El otro día En la calle sin esperarlo Me encontré contigo otra vez Palabras entrecortadas me revelaron Que no eras la misma de ayer El tiempo cambia, el amor lo vuelve al revés Tu corazón me abandona, no sé por qué Día tras día pregunto si volveré A ver tu cara en la almohada al amanecer Si tú quieres te perdono, vuélveme a querer Yo no quiero estar tan solo, solo sin ti no puedo Si tú quieres te perdono, vuélveme a querer Yo no quiero estar tan solo, la felicidad cuando vuelva a aparecer Yo sé que el tiempo ha pasado sin dar mi aliento A mantener la ilusión Pero es tan grande la fe que llevo dentro Que cautivaré tu corazón Mi amor es fruto que el viento no se llevó Es una estrella en el alma, un rayo de sol Por eso es que me preguntó Por eso es que me pregunto si volveré Si tú quieres te perdono, vuélveme a querer Yo no quiero estar tan solo, solo sin ti me muero Yo no quiero estar tan solo, yo te quiero Si tú quieres te perdono, vuélveme a querer Yo no quiero estar tan solo, yo te quiero Yo no quiero estar tan solo, yo te quiero Si tú quieres te perdono, vuélveme a querer